Rolio Aguilera, candidato al municipio de Santa Cruz por Demócratas, hoy ha presentado su propuesta para el transporte urbano, veamos. No esos trencitos salidos de los Simpsons, ni tampoco un carrosel que han hecho que da vueltita al primer anillo. Una respuesta directa para que construyamos de afuera hacia adentro, vía rápida, desde el octavo anillo de la carretera al norte hasta el octavo anillo de la Santo Dumont. De este a oeste, para que desde el plan 3000, la vía Primero de Mayo y la Pampa de la Isla, podamos todos llegar hasta el centro en una vía expedita. Que convirtamos el cuarto anillo en una verdadera autopista, un distribuidor para que podamos llegar también desde el norte hasta el sur y matemos en la mitad la hora de transporte. Hoy, para Santa Cruz, para el transporte normal, son dos horas que uno pierde en transporte. Cuesta tres veces menos que el trencito de los Simpsons. Además, el trencito tarda cinco veces más tiempo de construcción. Va a haber un tráfico más fluido. Vamos a poder transportar por vías públicas también con dignidad, con economía y con fluidez a nuestra gente. Es una solución integral para Santa Cruz.